Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más a mi canal Bueno, en los contratos arriesgados, vamos a echar un par de huevos y vamos a hacer dos contratos El primero que nunca me ha salido aún, el de la M4A4 Neo, Noir, Factory, New, Star Trek Me ha salido dos veces el de MP7, espero que no sea una tercera y después chicos y chicas, atención 20% de posibilidades de que salga la Dragon Lore, 20% de posibilidades de que salga la Medusa Es un contrato súper arriesgado, pero creo que con un 40% nos podría salir algo bueno Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos Let's go, toma gallo Y ya estamos dentro del inventario, así que vamos a empezar a hacer los contratos Y aquí os enseño las armas, como veis el primer contrato va a ser para conseguir esa VP Dragon Lore, la Medusa O incluso la Five Serpent, aunque ahí perderíamos algo de dinero, pero bueno, como veis Habéis visto las M4 Caballero, las Poseidón y ahora el primero que vamos a hacer va a ser el de la M4A4 Neo, Noir, Factory, New Este es el tercer intento, se nos ha resistido en dos ocasiones Vamos a ver si nos sale a la tercera Así que vamos a ello chicos y chicas, como veis son contratos muy exclusivos que muy poca gente tiene los huevos de hacer Primero por el precio y segundo por el porcentaje de posibilidades que tenemos Aunque en el caso de la primera, en el caso de este, tenemos un 50%, voy a revisar que todas sean Factory New Como veis ahí hay una Minimal War que me la quería colar, el juego menos mal que me he dado cuenta Y vamos a coger esa Factory New Vamos al lío, a ver si por fin consigo la M4A4 Neo Noir, esta otra Factory New Desde mi punto de vista, junto a la haul de las mejores M4A4 que hay Como sabéis tenemos un 50%, 50% de que salga la M4A4 Neo Noir y 50% de que salga la MP7 Como digo, ya me ha salido dos veces, estoy cansado de ella, no quiero verla A lo mejor si me sale MP7 lo ha dado a Dragulare, perdonamos el juego, pero venga Chavales, vamos al lío Vamos a por el primer contrato y vamos a ver que es lo que pasa Tengo muchísimos nervios, porque es un M4A4 que quiero, es que no voy a engañar La quiero con toda mi alma, así que por favor, ya me ha estado dos MP7s que no sean tres Vamos a ver que es lo que sale, y sale Y sale la MP7 tío Tres veces ya me ha salido la MP7s No me lo creo tío, no me lo creo Vamos con el contrato tocho, ahora Vamos a por el contrato de la Dragulare y Medusa Como no me toco una de esas dos armas Y ahora tenemos menos porcentaje, madre mía O sea, voy a poner la M4 Poseidon que es un 20% para la Medusa La M4-1S que es un 20% para la Caballero y el resto de armas son armas de distintas colecciones Como veis, esta es la de la Five Serpent, esta es la de la M4 Neon Noir, he puesto de todo Esta es la de la Uncamaleon, es que hay completamente de todo, así que vamos a ponerlas Ya voy a poner esta aquí, voy a poner otro M4 Poseidon aquí y vamos a poner el resto de armas que faltan Y este sería el contrato Tenemos un 20% de la Dragulare, un 20% de la Medusa Tenemos un 5% de la Five Serpent, el resto es basura literalmente Tengo miedo Por favor Bueno, esto se supone que es una D-Lord O una Medusa La M de la Medusa O una D-Lord Por favor, juego Me has dado 3 MP7s Está Trafactory New Puedo abrir una tienda Dame algo bueno Que sea lo que Dios quiera Estoy muy nervioso Por favor Por favor Por favor Por favor No está mal Pero, o sea Un 5% teníamos Y nos sale la K-File Serpent Qué putada chicos Qué estampada ha sido el vídeo de hoy Pero quería arriesgarme Y quería hacer este vídeo de vez en cuando Si os gustaría más Espero que reventéis el botón de like Me la he jugado No ha salido bien Espero que la siguiente sí Así que chicos y chicas Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos otro día con uno más Saludos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!